¿Por qué Richard se había separado en la candidatura del señor Quijano? Él sí le comunicó a ustedes, a usted principalmente, que ARENA andaba ofreciendo buenas cosas. Buenas propuestas, me dijo. Y en lo personal se lo dijeron a él. Entonces yo le dije, si lo tomas, es decisión tuya. Al menos yo ya no estoy en esas condiciones, ¿verdad? No, no, yo por eso me dijo, en esas cuestiones son que me dicen, pero yo no lo voy a tomar. Bueno, esa es decisión tuya. No hubo ninguna cuestión así que hubo profundidad, porque no le pregunté ni le dije qué le estaban ofreciendo. Yo ni conozco al señor Claro, ni me interesa si va a regresar, si no quiere, que haga lo que quiera. Lo que te puedo garantizar es que ARENA no le ando ofreciendo nada a nadie, salvo que el candidato Norman Quijano ofrezca buenas soluciones para el país. El problema de San Luis Talpa es un problema que está focalizado. No han podido determinar exactamente si son unos barriles que dejaron ahí de químicos, pero en todo caso está focalizado. Es un problema de San Luis Talpa. En realidad hay problemas renales en San Miguel, así es. Hay problemas renales en todo el mundo, en todo el mundo, pero no con la intensidad que se ha dado en San Luis Talpa. Ahí hay algo que está pasando que no han terminado de investigar. Si problemas renales han existido siempre. Y gente que vive en la ciudad que ni siquiera tiene contacto con los agroquímicos. Entonces, no se puede actuar de esa manera. Quitarnos nosotros mismos la comida de la boca por ignorancia, porque no se meditan las cosas, porque se legisla por... Hay que quedar bien con el alcalde o con la gente que llegó a aplaudir y que vean que estamos preocupados porque allá se están muriendo en San Luis Talpa. O sea, si con esto se van a seguir muriendo, porque la verdadera causa del problema no la han determinado. Entonces, pero en fin, yo sí estoy de acuerdo, don... Que los que trabajan y producen son areteros. Eso es definitivamente. Muy bien. Mira, lo que yo entiendo que dijo el senador son verdades. O sea, habló de la inseguridad, habló de la falta de seguridad jurídica, no solo de la criminalidad. Ahora, cosas que todos sabemos en este país que son ciertas. Creo que la reacción del presidente Funes fue totalmente visceral. Repito, si Estados Unidos, y depende del Senado, porque él salió diciendo que ya está, ya se aprobó, ya estamos, ya le hicimos. Tiene que pasar por el Congreso, tanto por la, por la, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Definitivamente. Entonces, viendo eso, pues hombre, lo menos que puedo hacer es decir, machete, estate en tu vaina. Mire, que un diputado de 84 diga alguna tontería, no pasa nada. Pero el presidente de la República tiene que ser machete. Yo sí creo que tendría que verse alguna forma de que el presidente, en su afán de salir y de resolver muchos problemas, pueda atenerse a dar una respuesta que no le guste a los norteamericanos, ¿verdad? A los senadores. Pero igual, esa es una, una declaración de un, de un senador. No, no dice el Senado en total, ¿verdad? Entonces habría que verlo, no estoy descalificando lo que dice el senador. Lo que digo es una posición meramente particular de un senado, de un senador, tal como lo hace un diputado aquí, ¿verdad? Dice unas cosas y podría ser que tengan repercusión o no, pero al final lo dijo, lo dice. Entonces yo creo que el punto claro aquí es de buscar un consenso en el país y de apoyar, no porque le convienga al presidente Funi y al FMLN que tenga esos más de 200 millones de dólares, sino que es al país. Yo creo que es un exabruto que cometió porque creyendo de que, porque no se va a hacer lo que yo quiero, voy a agarrar el fusil. Cuando hay una cantidad... Si no se respeta la ley en nuestro país y los procesos democráticos, nunca vamos a vivir en paz, don Guadalupe. Pues sí, correcto. Y lo que sucedió en el 72, siete años después... Pero ¿cuál ha sido el problema que ha pasado? ¿Por qué dijiste eso? Solo porque no le va a dar finiquito la corte. ¿Va a llamar la atención? Pero pues sí, pero igual, un diputado merece respeto, pero también quiere que a la población se le respeten algunas acciones, ¿verdad? Pero bueno, ya el fusil ya no lo va a agarrar, dice Mario, porque ya no... Yo dije mi fusil, lo dije el tuyo. No, por eso, pero eso que no tiene fusil, es lo que la gente dice que los areneros son escuadroneros porque tienen fusil. Entonces, yo no tengo fusil, no tengo armas. ¿Viste, diputado? Sí, por eso, no tengo armas. ¿Y alcalde de arena? Correcto, pero no tengo armas. Vos sí tenés armas, entonces por eso decir que tenés. Yo eso te respeto, ojalá no me dejas pagar un balazo aquí porque creo que no lo andaste. Este, mire, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, es peor que los que llamaron. No, mira, es que algunas cosas, hay que respetar a los que llamaron independientemente de lo que ha dicho. Es opinión de ellos, es opinión de ellos. Está comporte ese como diputado. Yo creo que la gente tiene derecho a expresarse. Tal vez así se está comportando. Hablemos claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal 23. ¡Gracias!